La EPS Medimás estaría jugando con la vida de los araucanos, así lo manifestaron personas que se encadenaron en las principales instalaciones en Arauca. También ubicaron un ataúd al ingreso de la EPS. Vuelve y juega, los usuarios de la EPS Medimás se tomaron el ingreso de sus instalaciones en el municipio de Arauca por la falta de algunas remisiones y las autorizaciones de los respectivos medicamentos. Todos tenemos problemas, amigo Carlos. En el caso mío, que tengo el problema de mi cáncer de próstata, que entre otras cosas va muy bien por el antígeno, me han mandado a la ciudad de Cúcuta, a la clínica de cancerología, dos veces con tiquetes en avión ida y vuelta. Pero no me están dando el hotel para alimentarme y dormir, ni el transporte intermunicipal. Eso no lo están haciendo. Tengo papeles para solicitarles un desembolso del de la semana pasada, que siempre me gasté como doscientos y pico mil de pesos. Eso es lo mío. Ahora, me han tenido que reprogramar citas por el accidente de mi mano tres veces y el médico se me arrechó en Bogotá por llegar tarde. Le dije, médico, la culpa la tiene Medimás porque es reprograme, reprograme y reprograme. No hay etiquete. Ellos utilizan un término, no hay cupo. Ahora ya no utilizan, no hay cupo. Ahora es QPR, QPR. Y entonces ahí nos tienen. Para don Wilmer Charly, un hombre con condiciones de discapacidad, viene solicitando a la EPS de Medimás que le entregue la silla de rueda que le autorizaron hace aproximadamente un año. Me encuentro aquí apoyando este paro aquí frente a Medimás porque sinceramente la empresa nos ha negado el derecho a la salud. Y entonces yo tengo desde hace dos años una silla que me mandó el fisiatra con cojín y nada, pañales tampoco. Ya tengo desde el mes cinco del año pasado que no me dan pañales y tienen que tener un aporte mensual y no me han dado nada. Entonces ese es el motivo por el cual nos encontramos aquí para que Medimás nos cumpla, por favor. También otro de los afectados es Carlos Pinto porque hasta el momento no le han autorizado sus respectivos medicamentos. La situación mía que es, la vez pasada duramos 17 días amarrados aquí. Me solucionaron porque a mí me mandaron 12 inyecciones urgentes y hacía un año la estaba pidiendo y nunca me la habían dado. Gracias al plantón pasado me dieron cuatro inyecciones. Hoy casualmente hoy me aplico la última. ¿Qué dijeron? Como está suspendida la salud, no le podemos dar el resto. Pero ellos lo que no tomaron en cuenta fue, el tiempo atrás desde que yo la estoy solicitando, ahorita me salieron con el cuento que no la podían dar porque no estoy a país salvo con la salud. Pero vengo y le digo otra cosa, voy para diez meses que no me pagan incapacidad, estoy incapacitado, estoy enfermo. ¿Cómo voy a conseguir yo para pagarle? Ellos exigen que le paguemos puntualmente la salud, pero no nos dan puntualmente el medicamento. Según Carlos, la EPS Medimás está acabando con la vida de los araucanos. Medimás está acabando con la vida, Medimás no escoge, Medimás está acabando con la vida de los niños, los ancianos, los adultos, la mujer embarazada con todo el mundo, ellos no escogen. Ellos en este momento estamos en una crisis grande contra esta empresa, por favor. Pero ¿sabe qué es lo más triste y que me tienen más con rabia? De ver que el señor gobernador, el señor alcalde, los diputados, los concejales, como que no les importa la situación de nosotros las personas enfermas. Nosotros estamos aquí no porque queremos o porque vayan diciendo es que ya se volvieron huelguistas, no, es porque estamos enfermos, es porque aquí hay muchas personas con cáncer y hay personas que les retrasaron los medicamentos hace cuatro meses y ahorita fueron al del médico y están totalmente deteriorados. Entonces esa es la situación. Yo sí quisiera que el señor gobernador, el señor alcalde, por favor, que les duela a su pueblo. No escojan quién votó, quién no votó, es el pueblo araucano que está sufriendo, los pacientes de Medimás que estamos sufriendo esta situación. Las familias que protestan en la EPS y Medimás de la capital araucana llevaron un ataúd que fue ubicado en la puerta de la entrada de esta EPS.